Un saludo cordial para todos y para todas. El próximo domingo, el vigésimo primero del tiempo ordinario, la Iglesia nos ofrece, en la celebración de la Eucaristía, el Evangelio tomado de Mateo, capítulo 16, verso 13 al 20. Nos cuenta la historia que Jesús, en la ciudad de Cesarea de Filipo, ciudad situada al norte de aquel país, ciudad pagana construida por Filipo, el rey de la región, en honor al César Augusto, es una ciudad pagana llena de templos y de ídolos y de prácticas idolátricas. Pues bien, en ese contexto Jesús pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos responden, pues, que eres uno de los profetas, Elías, Juan Bautista, Jeremías, todos ellos, sin duda, personajes que hablaron de Dios, pero que se encuentran muertos y que son figuras del pasado. E inmediatamente Jesús pregunta a los discípulos, ¿Y ustedes? ¿Qué dicen acerca de mí? ¿Para ustedes quién soy yo? Y viene la respuesta de Pedro, que Jesús alaba, y a continuación le da una tarea, una responsabilidad, una misión. Este es el Evangelio en resumidas cuentas. ¿Qué significa este Evangelio, o qué ilustra este Evangelio para nuestras vidas? En primer lugar, consideremos que vivimos en una ciudad o en una sociedad muy semejante a la de cesárea de Filín. Sociedad también, en muchos aspectos, pagana e idolátrica, porque nuestras prácticas y nuestro estilo de vida no rinden culto al Dios mío. Podemos ver como en nuestra sociedad el afán por el enriquecimiento ilícito, el propósito de conquistar poder, de no respetar la vida del otro, incluso de generar dinamismos tribales, de grupo, para enfrentarnos a otro, significan que no estamos dando culto al Dios vivo que busca la solidaridad, la comunión, la reconciliación y la paz entre los seres humanos, porque todos ellos somos hermanos. En este contexto, Jesús nos pregunta a nosotros, ¿qué dice la gente sobre mí? Y sin duda, responderemos, pues, lo que dice todo el mundo, que Jesús fue un revolucionario, que Jesús fue el fundador de una religión, que Jesús es un mito creado por algunos galileos del siglo I. En fin, respuestas que no tocan nuestro corazón. Y hoy, también Jesús nos hace a nosotros la pregunta para que vayamos más allá de lo que dice la gente. ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Qué lugar ocupo yo en sus vidas? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y aquí, esta pregunta que fue colocada a Pedro y a sus discípulos y a los discípulos, es también una pregunta para todas las generaciones de los cristianos. Pregunta dirigida personalmente a nosotros. Y ojalá cada uno de nosotros pudiera tomarse 15 minutos de este domingo para pensar muy en serio quién es Jesús. para su vida, para sus decisiones, para su existencia. ¿Podemos realmente confesar como Pedro que Jesús es el ungido de Dios? Es decir, aquel ser humano que ha encarnado plenamente el Espíritu de Dios para proponernos a la humanidad un camino de plenitud humana y por lo tanto también divina en la medida en que nos propone un estilo de vida que transforma nuestras personas y transforma también nuestra convivencia cotidiana y que hace de este mundo y de esta historia realmente un reino o una sociedad en conformidad como Dios la desearía y la soñaría. ¿Conocemos verdaderamente cuáles fueron las preocupaciones de Jesús, la forma como vivió, la forma como se esforzó Él mismo para buscar día a día la voluntad de Dios en medio de una sociedad como la nuestra porque también era una sociedad llena de contradicciones y de dificultades y de exclusiones y ahí pues el desafío que tenemos para responder ¿Quién es Jesús para mí hoy? Vivimos un momento difícil de incertidumbres y de inmensa exigencia de solidaridad porque muchos de nuestros hermanos sufren a raíz de la pandemia sea por su edad sea porque con la carencia de medios económicos no tienen lo suficiente para vivir pues aquí hay para nosotros una luz que nos invita de todas formas a no abandonar esa llamada de Jesús a vivir en la solidaridad y a continuar construyendo la comunión y la unidad y el propósito común de lograr calidad de vida para todos en una sociedad en la que nos encontramos con muchos obstáculos y dificultades cuando Pedro da esa semejante confesión de fe como también estamos invitados nosotros a darla Jesús le hace tres consideraciones la primera es que es bienaventurado ¿por qué? porque le dice que eso no se lo ha revelado ni la carne ni la sangre se lo ha revelado Dios mismo que actuando en su corazón le ha hecho percibir esa misericordia y esa compasión que Jesús manifiesta en su práctica cotidiana y en ella Pedro ha sabido reconocer la presencia amorosa de Dios pues bien para todos nosotros hay un desafío ¿qué hay en nuestro corazón que nos permite ver a Dios? ¿qué hay en nuestro corazón que nos permite examinar y discernir en qué situaciones de la vida se encuentran ese Dios presente actuando entre nosotros? en segundo lugar Jesús le dice a Pedro tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia también sin duda para todos nosotros sobre la solidez de nuestra fe se construye esa comunidad esa asamblea de los seguidores de Jesús que tiene como misión construir fraternidad en el mundo es decir gritar al mundo que a pesar de nuestras diferencias de raza de pueblo de fronteras todos los seres humanos somos una sola familia y tenemos un destino común y poseemos una casa común que hemos de proteger y ahí esa comunidad humana a la que Jesús nos invita y esa comunidad humana a la que todos nosotros estamos llamados a construir con nuestro esfuerzo cotidiano y en tercer lugar le dice a Pedro yo te daré las llaves del reino de los cielos lo que haces en la tierra será desatada en el cielo y ahí pues la inmensa responsabilidad no solo de Pedro sino también de todos los seguidores y discípulos de Jesús quienes están imbuidos de la fe quienes participan de ese espíritu evangélico quienes están llenos por esa búsqueda de Dios cotidiana llenos del espíritu de Dios en la medida en que aman y que generan solidaridad por su vida todas estas personas como Pedro tienen en sus manos el desafío de atar y de desatar de ligar y de desligar es decir de discernir todo aquello que conviene y que es útil al reino de Dios y a la construcción de una vida humana que realmente refleje lo que Dios desea para todos muchísimas gracias y buen domingo y